La mañana de este lunes, jóvenes pertenecientes a la Universidad Tecnológica de Durango, UPD y otras más adheridas a la Federación de Estudiantes Técnicos, procedieron a bloquear el tránsito vehicular en demanda de medidas realmente efectivas de seguridad a partir de los recientes accidentes viales, que han sido incluso mortales. Tomamos estas medidas porque realmente tenemos una desesperación, porque no se nos ha hecho caso a los pliegos petitorios que les hemos hecho llegar a las diferentes dependencias, para que esto se convierta en una verdadera zona escolar, una verdadera zona donde realmente pasen los automóviles despacio, pasan muy fuerte. La semana pasada ya tuvimos un accidente mortal muy lamentable, nosotros somos respetuosos de la ley, pero sin embargo es hora de empezar a tomar acciones nosotros como estudiantes. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que esto se convierta realmente en una verdadera zona escolar. Señalaron además que este bloqueo lo realizan debido a que han enviado solicitudes a un sinfín de funcionarios, sin que hasta hoy se les haya tomado en cuenta. Se han solicitado ya en varias instancias, creo que ya se tomaron todas las que se debía, te puedo mostrar, aquí contamos con unos oficios, los cuales se entregaron en el 2015, desde entonces se está solicitando a la autoridad y no nos han hecho caso, cuando hubo cambio de gobierno se excusaron en que tenían que acomodarse para hacernos caso, sin embargo se siguieron llevando a José Ramón Enríquez, a nuestro presidente, te comento también Cecilia Soto, ella quedó muy clara de que nos iba a venir a pintar, iba a hacer todo, pero no ha hecho nada, se cope, también cuando fue la consulta ciudadana, nos estuvimos alrededor de cuatro horas esperando a que nos dieran alguna resolución, nos dijeron que lleváramos el oficio directamente ahí con ellos y no nos dieron ninguna especie de resolución, nos mandaron a obras públicas, obras públicas también llevamos un oficio, con ellos estuvimos insistiendo hasta que llegó un momento que ya no nos contestaron ni siquiera el teléfono. Sostuvieron que este bloqueo será indefinido, pues no se moverán hasta no tener una solución real. Camarógrafo Eduardo Madrigal, reportera Linda Cristal Rodríguez.